Solo se sabe que va hacia donde están sus enemigos para acabar con ellos Empezando con su fuerza, este demostró romper el suelo con su señal Para después matar a un agente de un solo golpe con esta Golpeó a Hanke levándolo a decenas de otros Le partió la cabeza por la mitad a Herus Le atravesó el pecho a Hanke con el palo de la señal Y luego decapitarlo y azotar su cabeza contra el suelo destrozando su mandibla También fue capaz de dejar cráteres en el techo y en el suelo Con solo lanzarse contra estos Y con una porra golpeó a Deimos haciendo que atraviese una pared Por las últimas hazañas mencionadas Triki llegaría fácilmente al nivel muro Al poder agrietar y atravesar concreto sin dificultad Y esto sin mencionar que se mantuvo a la par con Hanke y Zebrus Y entre las hazañas de estos dos Con una gorra haciendo que quede clavado en el techo Y Zebrus tiró una puerta de metal En cuanto a su existencia Triki resistió múltiples disparos en la cabeza Y después se levantó como si nada Se aguantó los profundos cortes en el cuerpo Que le hacía a Hanke con su espada Y posteriormente que este le corte el cerebro Y esto solo lo hizo enojar Y soportó varios puñetazos de Hanke El cual ya he dicho lo fuerte que es Como ya dije en el apartado de su fuerza Este dejó cráteres en superficies de concreto al golpearlas Pues bien, Triki resistía los impactos contra esta sin ningún problema De hecho no se vio que le hicieran algún daño Pero todo lo anterior mencionado se queda corto a la hazaña De aguantarse la explosión de un vagón seguido de una enorme caída Y no se vio en lo más mínimo afectado Dándole una resistencia estructural En sus velocidades Bueno, considero que este es su punto más destacable Este ha podido esquivar balas y moverse más rápido que estas Y esto ya lo haría supersónico tanto en reacción como en desplazamiento Además de que también demostró recorrer enormes distancias en un solo segundo Dar enormes saltos de decámetros de altura E interceptó los ataques de Hanke El cual también es supersónico en velocidad En combate Triki también sería supersónico Ya que atacó a Hanke y a Gebu sin que reaccionen Los cuales también esquivan balas Este personaje es desconocido No se sabe de dónde viene ni cómo apareció Solo se sabe que si intentas comer una galleta Monster Cookies aparecerá para matarte Un poco con solo abalanzarse Y cargar al mismo chico del cuello con sus dos manos Muy fácilmente Tazo rompió la ventana de un automóvil Arrancar la puerta de ese mismo automóvil con facilidad Y con solo abalanzarse volcar ese mismo auto Puede tumbar a personas de un golpe A través de una pared de tabla roca Romperle la pierna al renger rojo de un pisotón Arrancarle el brazo al renger rosa Y a ese mismo renger rosa de un simple pisotón Destruyó toda la cabeza con facilidad También rompió la columna del renger verde Y atravesar el estómago de una chica sacando de los intestinos En cuanto a su resistencia Este se aguantó que le lancen una lata de spray en la cabeza Varios botellazos Soportar una apuñalada en su cabeza y no inmutarse Varios mapes Que lo golpeen en la cabeza con una barrilla de fierro y no inmutarse Que le cortan un palo de clicar en su cabeza Y soportar varios golpes y patadas por parte de los rengers En combate puede atacar En cada ocasión sus ataques son esquivados muy fácil Golpear a Ronald sin que reaccione Atacar a los pobres sin que puedan reaccionar El desplazamiento solo demostró correr como cualquier persona En reacción bloqueó dos botellazos Interceptó un golpe de la renger rosa Interceptar la embestida del renger verde Y agarrar al renger verde cuando este Se teletransportaba para atacarlo por arriba En inteligencia Pues ese personaje es demasiado salvaje Y no tiene inteligencia Pero llega a pensar como Paso Entre sus ven Que podría hacerle gran daño a cualquiera Sus desventajas Es que a veces es muy lento al atacar Y pueden golpearlo sin que este reaccione Y que también no tiene mucha inteligencia Nos vemos Un poco ¡Suscríbete al canal!